Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Y hay que vivirla con todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Pues siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el hombre yo sigue cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el hombre no se va cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el hombre yo sigue cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Con la palma Espera, ya esto se está acabando Se pueden poner de pie si quieren En confianza Fianza Siente que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el hombre yo sigue cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Que la vida es un carnaval Ven para reír Tiene que llorar Para gozar Viva tu vida, contento Nacíte para cantar La vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Tiene que llorar contento y hay que aprender a gozar, carnaval, hay que llorar, la cosa que a mi me inspira, carnaval, no hay carnaval, no hay grande que el de aquí de Barranquilla, la vida trae felicidad y la dicha esta completa, carnaval, por eso es que tu la suenas y me saco la trompeta, carnaval, no hay que llorar, carnaval, y cantando. Ramón, Ramón Benítez. Maestro, y en el piano, el maestro Chelito de Castro, que se sienta para Chelito de Castro. En el piano. Carnaval, no hay que llorar, carnaval, carnaval, no hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando. No se vayan todavía, porque queda mucho más, no se vayan todavía, porque queda mucho más. Me dicen que me despida, y no quiero terminar, como me voy a marchar, si esto es una maravilla, si me encuentro en Barranquilla, y aquí yo voy a gozar. Aquí con estos muchachos, hay tremendos talentazos, mi amigo de Puerto Rico, aplauso para Ian Collazo, y un aplauso para mí, y un aplauso para ustedes. Aplaudan si es que se puede, porque ahora sí yo me voy, ha sido todo por hoy, para mí no es nada extraño, ya son 18 años, hay que celebrar la banda, que la mismo no se caiga. Si la música entretiene, me dicen que de aquí a dos años, mi gente no te conviene, y yo voy a regresar. Si es que a caso usted me invita, y si no se me complica, usted que me está grabando, ustedes me avisan cuando, cuando deben regresar. Yo tengo la agenda lista, y allí lo voy a anotar, en dos años regresamos, para que sí celebrando, en dos años regresamos, para seguir celebrando, y ya yo me estoy marchando. Mi gente de Barranquilla, la fiesta es una maravilla, no me quiero despedir, pero me tengo que ir, ahora sí le digo adiós, todo con la mano arriba, porque esto se terminó. Todo con la mano arriba, porque esto se terminó, aprovecha la ocasión, porque queda poco rato, tira el último retrato, que ya me estoy despidiendo, oye lo que estoy diciendo, ahora sí que yo me voy, de parte de mis amigos, oye las gracias le doy, ahora sí que me despido, esto llega a su final, pero no estaba ensayado, como vamos a terminar, maestro cuando usted quiera, esto llega a su final. Carnaval, no hay que llorar, carnaval, hay que vivir cantando, carnaval, no hay que llorar, carnaval, no hay que vivir cantando, muchas gracias. Carnaval.